Este es el de marca, tiene mas sabor Música Música Hola, 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 hola Hola, 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 hola Yo soy Tekendo, y yo soy Laia, y yo soy Inez Y si es la primera vez que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Un momento, donde se suscriben? Trabajo Y dale a la campanita Esta ahi, no esta aqui Muy importante Super importante Mi hermana ya, me compenetra mejor que tu Ehh También tengo un canal de gameplays muy chulo Tekendo Games Y estamos a punto de llegar a terminar Y el video de hoy lo que vamos a hacer es un experimento Para eso he traído esta lupa Ahi, era para eso Para que te crees que eres una lupa? Pues para usarlo de micro No a Tekendo El experimento de hoy lo que vamos a hacer es Ponerle una venda en la cara a estas dos chicas Y preguntareis Tekendo para que les vas a poner una venda? Pues porque van a probar comida Pero no cualquier tipo de comida No, no, no Van a probar comida Hacendado Hacendado es la marca blanca de Mercadona Una cadena de supermercados española Para que no seais de España Que lo sepais Y por otro lado probaran comida De marca Que la compraremos en otro supermercado No se aun cual Y seran productos de marca Entonces probaran Marca blanca Y marca no blanca Marca blanca Y marca no blanca No, marca blanca y marca Marca Real Marca Marca blanca y marca Bahlemos Es que lo podríais poner como es en realidad porque no hay música Y luego pongan música y quieren saber Aquí estan mis libretas de experimentos Si queréis que probemos comida en¤s sitios Si las comparemos con Testa Dejadme abajo en los comentarios Que queréis que probemos Pero para hacer otro vídeo de estos Tenemos que llegar a 30.000 40.000 O Nada Equipo Teてendo ¡Podemos tenerlo! ¡Uuuuh! Vale, así que ahora vamos a ir a comprar los antifaces y los alimentos Pondremos el producto y el precio en cada sitio Porque compararemos sabores, precios y todo Para hacer un súper análisis súper minucioso ¡Vamos allá! ¡Uuuuh! ¿Pero qué pasa? ¿Por aquí se va al Mercadona o algo? Para que sea un experimento minucioso Vamos a probar 15 productos de cada Para que haya una muestra significativa Inés, encargada de la lista Perfecto Laia, encargada del carro Un dios del gas Vale, hasta luego Batut, chocolate, paquete ¿Cómo se puede decir batut? Te am limoná Am limoná? Limoná Una vez que tengamos todo lo de Hacendado Solo nos faltará tener todo lo de Marca Le encontré a mi príncipe azul Pero tu príncipe azul no soy yo Tira una pluma Marca Blanca nos ha costado 19 euros ¿Cuánto creéis que nos va a costar aquí? 25 Yo creo que 30 más Yo creo que bastante más de 30, eh Bueno chicos, ya tenemos aquí toda la comida Así que es hora de empezar el... Test A ciegas El experimento Las reglas son simples Yo iré sacando aquí de uno en uno los platitos Para que ellas vayan probando de uno en uno los alimentos Y entonces en mi libreta de experimentos apuntaré En naranja lo que le ha gustado a Laia Y en verde lo que le ha gustado a Inés Al final veremos si les han gustado más los productos de marca o no Así veremos si merece la pena la marca blanca o no O no ¿Se entiende? Sí Se entiende ¡Que empiece el Tequendo experimento! Pero antes de empezar las chicas necesitarán Algunos antifaces Así no sabrán lo que están probando Y el experimento será Científicamente Perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Cuando queráis Vale Está muy duro, no puedo morderlo Vamos con el siguiente Ahí Inés Es que tiene un sabor Diferente Mmm, diferente Este sabe más a chocolate negro intenso El otro es más flojo Pues yo diría al revés Este no me ha sabido tanto a chocolate La pregunta es ¿Cuál os ha gustado más? Este El primero El segundo Con los dedos Pero sé que el segundo es el de marca Lo sé Porque lo he probado muchas veces Porque lo he probado muchas veces Puede ser el de marca El segundo Correcto Es que el primero me ha gustado más Cada vez a mí no Es que espero tomar chocolate Este es un poco extraño Ya, a mí es que no me ha gustado Esta no me acaba de gustar Este me gusta más Este me gusta más A mí no ¿Cuál crees que es la de marca? La segunda La de marca era la primera Ya, ya lo sabía yo Nooo A mí siempre me gusta la marca blanca No lo entiendo No me gusta ¿Quieres? Está bien Este me gusta más Este me gusta más A mí no me Este es el de marca ¿A las dos te gusta más este? Sí Vale Este es marca blanca Eroski Y el otro es marca blanca Mercadona Pues el marca blanca Eroski está más bueno No toques, no toques Huele a pago Está bueno Me gusta Está a mí más bueno el primero Headshot Sí, el primero Este no me ha gustado El primero era el de marca ¡Bien! Se notaba mucho, eh Pero muchísimo Creo que es de las cosas que más se ha notado de momento Producción 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 Servilletas Uy, me hace un caminazo Me gusta, está bueno ¿Sabe a piruleta? Es monster ¿Cómo lo sabes? Pues que sabe a monster En serio Huele peor esto, eh No amor No me gusta nada Este es el de mentira Pero... Este no sé, no sé Este no me gusta nada El primero era de marca seguro Sí, el primero era monster de verdad Y esto... Uy O sea, me sabe un poquito a... Al limón Este me gusta más Sí, está muy bueno ¿Puedo más? ¿Puedo más? ¿Puedo más? Yo ya estoy ¿Cuál os ha gustado más? Este Sí, este, este El bueno es este Este es el de marca Este es el de este Es que... Es que las pilló todas Uy, pues me gusta más el hacendado Qué fuerte Vale, está muy rico Está buenísimo Uy Vale, ya está, ya está Vamos a ver el siguiente Vamos al siguiente, dejadlo Está bueno también este Pero... No Un momento, eh ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? Este Sí ¿Y ese es? ¿Qué tal las antifazes? Ehhh ¡Bien! Bien Siguiente Está bien, está bien Este está más bueno Pero es costadito Está mejor este Esta es la marca ¡Correcto! La marca ¡Increíble! Príncipe Me gusta Necesito otra Siguiente Estoy confundida Mucho No me estoy confundida No, es la primera Príncipe Me gustan otras primeras La primera era en las príncipes Primera en las otras ¡Uuuh! Una cookie Esta Inés vas muy rápido Yo estoy concentrándome aún en el sabor Esta me gusta más Esta es la de marca Se nota, se nota Ya os voy a ver ¡Jajaja! Jajaja ¿Qué es esto? Está bueno Está bueno Está más buena la primera Y esta es la de mentira Me gusta más la primera Sí La primera La primera me gusta La primera es la de marca ¡Uuuh! a Dios que os pongo muy poquito eh si es nutella pues pues mucho esto no es nutella yo no sabria decirte aun esto si que es nutella esta me gusta mas esta es la de marca se nota la vellana yo te prometo que lo noto igual en serio? de verdad iba a decir que era la misma pero son papas ochetos dame mas, mas patatas a ver no tiene mucho sabor exacto esta esta mas crujiente, esta mas buena me gusta mas esta a mi tambien la segunda era la marca bien lo sabia este es el de marca tiene mas sabor son muy parecidos eh en realidad este es mas delgadito pero no se corte el primero igual no se a mi no me gustan pero me ha gustado mas este es imposible que si que si que si que no que es totalmente posible pero que se sabía mas que no puede ser este es el de mentira este es el de mentira pero me gusta este es el de mentira pero este tiene un sabor muy diferente lo quito eh vale el primero es el de marca este es el de mentira esto no sabe absolutamente nada ay no digas line esto es muy rapido espera yo creo que estos son los de marca estos son los de verdad si correcto los adivino todos eh bueno chicos según mis calculos han acertado casi todo lo de marca asi que si que hay una diferencia entre acendado y marca el precio esta justificado toda la comida estaba muy buena eh por eso toda toda si queres que hagamos mas videos de experimentos como estos dejadme abajo en los comentarios que experimento queres que hagamos si no olvides dejar un buen like cincuenta mil equipo tequendo para tequendo y no olvides seguirme en mi instagram aquí jajaja chau